Hey tú, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Eddie, barralaga mi apellido y con este corrido le mando un saludo a todos mis amigos y decirles que no soy presumido Al cantar este corrido voy a afinar la guitarra para mencionar a un hombre llamado Eddie, barralaga o lanchano cien por ciento del mérito guarizama Debutó siendo muy plebe, no llegaba ni a los veinte pa' escalarle a la chamba, pa' ganarse muchos verdes se ocupa la inteligencia, de eso tiene suficiente Los negocios de la mano, de la palabra del hombre De refuego estoy impuesto, y los días los hago noches Suspiro pa' la vida, y pa' la muerte un reproche Está claro, ya no hay duda Esto pinta pa' bastante Pa'l señor Marvin Miralda Mis respetos al instante En las buenas y en las malas Siempre los saco adelante Siempre los saco adelante Un saludo pa' toda la plebada de guarizama compadre Y arriba todo el ancho Un saludo a mis amigos Hoy les mando en mi corrido Barralaga es mi apellido Orgulloso se los digo Nunca les he sido presumido Porque Dios me ha bendecido Un saludo con respeto A mi pueblo de guarizama Orgulloso de mi gente Se los dice Barralaga Trabajemos todos juntos Que vamos en avanzada El nopal siempre da tunas El sol siempre va a brillar En el cielo bendiciones Edilas ha de cachar De México a la frontera Siempre lo han visto pasar Ya con esta me despido De mi pueblo de guarizama Ahí les dejo mi corrido Pa' que se echen las heladas Siempre tendrán a un amigo Llamado Eddie Barralaga Chau